Rodríguez Larreta en General Rodríguez, vamos a hacer una fuerte inversión de infraestructura en todo el conurbano. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, estuvo este miércoles en la localidad de General Rodríguez, donde realizó distintas actividades acompañado por el concejal y postulante e intendente de ese distrito, Darío Kubar, y la referente del Partido Más Valores y presidenta del Consejo Social Porteño, Cintia Jóton. Estamos convencidos que en municipios como acá en General Rodríguez se puede estar mejor, se puede gobernar mejor. Un intendente como Darío Kubar, trabajando en línea y en coordinación con Diego Santilli y conmigo en La Nación, vamos a colaborar mucho mejor. Aseguró Rodríguez Larreta en diálogo con medios locales. Mirá, para nosotros es muy importante, nuestros candidatos, nuestro futuro intendente Darío, que además tipo de gestión, de laburo, trabaja y trabaja, y así a lo largo de toda la provincia de Buenos Aires. Estamos con varios de los candidatos, yo los apoyo, estoy al lado de ellos, Diego Santilli también, Cintia está acompañando también mucho a nuestros candidatos de la provincia, de Más Valores y todo su equipo, así que apoyamos, apoyamos, creemos en eso. Es la cara visible de la gente, son los que están cerca, es un poco el rol que yo tengo en la ciudad de Buenos Aires, por eso conozco muy bien y valoro tanto el trabajo de nuestros candidatos, de nuestros referentes territoriales, son los que están, son los que ponen en la cara, todos los días. Asimismo, destacó el rol de Santilli y su trabajo en materia de seguridad, que es la gran preocupación de los vecinos. Diego es de los pocos que puede mostrar resultados concretos. Hay que hacer una inversión fuerte de infraestructura en todo el conurbano. Afirmó en referencia los planes para la provincia. Gente que no tiene cloacas, que no tiene acceso a los servicios, el sistema de transporte está muy golpeado, mucha gente de acá, de General Rodríguez y de toda la provincia que viene a atenderse a los hospitales de la ciudad de Buenos Aires. Lo recibimos con los brazos abiertos, pero es una muestra más de que el sistema de salud está también muy golpeado, muy mal en la provincia de Buenos Aires. También hizo referencia al sistema educativo. Se han perdido muchos días de clase, hay mucho para mejorar, por donde lo mires. Por eso estoy convencido que con Diego Santilli en la provincia, con Darío Cúbar, con gente del equipo, con Cintia, con todo, vamos a sacar la provincia adelante. Sobre la discusión en torno a la ampliación del espacio Juntos por el Cambio, se mostró a favor de un frente más amplio necesario para transformar la Argentina y ejemplificó con los casos de Cintia Jotón, José Luis Espert y de Claudio Poggi en San Luis. Yo creo, estoy convencido de que para sacar la Argentina adelante tenemos que sumar, tenemos que armar un frente más amplio. Digamos, nos sumamos a trabajar juntos con Cintia en el último año y algo, y para mí es un orgullo, el espacio ya es parte del otro gabinete. Bueno, como ella, esta semana se concretó también el trabajar juntos con José Luis Espert, un economista muy prestigioso, de primera, está muy bueno. Y mirá lo que pasó el domingo en San Luis. Le ganamos, después de 40 años a lo de Rodríguez A, gracias a nuestra amplitud, el haber sumado a alguien como Claudio Poggi, que venía del peronismo, está trabajando codo a codo con nosotros hace varios años, y con él y con todo el equipo, ganamos. Ese es el camino, ese es el camino. Cintia Jóton agregó, en un país en crisis como el nuestro necesitamos liderazgos que muestren resultados, como es el caso de Horacio. Y es porque aquí necesitamos un liderazgo que muestre resultados. En un país en crisis tenés que, no podés estar inventando nuevas fórmulas, sino demostrar que lo pudiste hacer, y es el caso de Horacio. Por su parte, Jugar agradeció la presencia de Horacio. Bueno, siempre es un placer poder recibir a Horacio, el futuro presidente de todos los argentinos, acá en General Rodríguez. Tuvimos una charla con diferentes dirigentes también de la primera sección electoral, y bueno, por supuesto, de cara a lo que viene, pero principalmente para llevarle la propuesta a cada uno de los vecinos de nuestro pueblo de qué es lo que vamos a hacer cuando nos toque gobernar. Con Horacio en la Nación, con el colo en la provincia y nosotros, por supuesto, acá en General Rodríguez. Y bueno, nos estamos preparando para lo que viene, ¿no? Pensando siempre en el futuro. La agenda del precandidato presidencial de Juntos por el Cambio incluyó un almuerzo con referentes de la primera sección electoral entre los que estuvieron los candidatos a intendente David Zensich, de Merlo, Leandro Huartemendía, de Morón, Noelia Ruiz, de Mercedes, Pablo Valerga, de General Las Heras, Anabel Arboledas, de Marcos Paz, y Lucas Delfino, de Urlingam. También, una caminata por la estación de General Rodríguez y visitas a familias cuyos niños con discapacidad recibieron asistencia de la ciudad de Buenos Aires. Para cerrar la visita, el jefe de gobierno mantuvo un encuentro con 150 vecinos del barrio Bicentenario preocupados, principalmente, por el avance de la inseguridad y la falta de infraestructura para la atención primaria de salud y la educación. Finalmente, una recorrida por el centro del barrio Alto del Oeste.